Vamos a ver cómo podemos obtener el certificado digital o certificado de persona física, que es aquel que nos dan las administraciones para poder hacer los trámites online y no tener que ir desplazándonos a las diferentes oficinas. Vale, lo primero que vamos a hacer es solicitarlo. Para ello necesitamos que sea o desde el Internet Explorer o desde el Firefox, Mozilla Firefox. Vale, esto es muy importante porque luego eso lo vamos a poder instalar en estos dos navegadores y tenemos que solicitarlo desde el mismo navegador en que lo vayamos a instalar. Luego si no, no funciona. Eso es la primera vez. Luego ya veremos cómo podemos exportarlo a otros sitios. Vale, tenemos que mirar a ver que la versión de nuestro Firefox sea la 68, si lo hacemos con el Firefox, que es la que funciona. Para ello, como veis, he ido a... perdón, volvemos. Tenemos Firefox, acerca de Firefox si estás en Mac y herramientas acerca de Firefox, creo que es de memoria si estás en Windows. Si no tenéis esta versión, no os preocupéis que ahora veremos cómo instalarla. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar en la fábrica nacional de moneda y timbre vamos a certificados, persona física, obtener certificado software y aquí en consideraciones previas es donde os va a decir lo de los navegadores. En caso de que no tengáis el Firefox 68, os lo pone aquí. Moxilla Firefox 69 está soportado como instalar la versión 68. Si entráis, os va a salir aquí el enlace para Windows, para Mac y para Linux. Lo instaláis. Yo ya lo tengo. Vale, pues ahora tenemos que ir a solicitar certificado. Una vez aquí, lo único que tenemos que meter es nuestro DNI o NIE. NIE, primer apellido, solo el primero, correo electrónico, donde nos va a llegar el certificado. Así que es importante que sea un correo, que sepáis la contraseña y uséis. Longitud, pues como quieras. Yo he puesto el lado medio que es menos rollo, pero pues lo que queráis. Vale, enviamos petición. Debo aceptar las condiciones. Tenemos que pulsar aquí primero, bajamos, bajamos, acepto las condiciones, enviamos petición. Vale, pues no, grado alto no, grado medio no. Poner grado alto directamente porque si no, como veis, no os deja. Confirma el correo electrónico. Al cambiar, se te sale. Entonces, correo electrónico y grado alto. Vale, ya ha sido procesada. Tenemos aquí los datos. Nos va a llegar un email. Como este. Que bueno, que me tarda un poco en cargar, pero te sale este número, que es el que tenemos que llevar junto con nuestro DNI. A acreditar nuestra identidad. Acreditar nuestra identidad lo podemos hacer en oficinas de Hacienda, oficinas de la seguridad social. En esta parte tenemos un localizador de oficinas. Que, bueno, metemos nuestra dirección. Y te sale donde puedes hacerlo, a los diferentes sitios. Es importante que miréis que, por ejemplo, si vais a Hacienda, tenéis que pedir cita previa. Tenéis que comprobarlo, si no, preguntar. Vale, bueno, pues yo voy a acreditar mi identidad y luego seguimos. Vale, una vez que hayáis ido a la oficina pertinente, a donde fuera que vayáis a confirmar vuestra identidad, os va a llegar un email de este tipo, donde os viene un código de solicitud, que vamos a copiar. Vamos a ir a este enlace de descarga y lo vamos a abrir con el mismo navegador en el que hemos hecho la solicitud. En este caso, el mochila. Pero tiene que ser el mismo, porque si no, no funciona. Vale, pues ponemos nuestro DNI, nuestro primer apellido y aquí pegamos el código de solicitud. Bajamos, tenemos que abrir y aceptar todo esto que nos cuenta, los términos y le damos a descargar certificado. Nos dice que se va a proceder a descargar, decimos que muy bien. Y le damos a instalar certificado. Su certificado personal ha sido instalado. Diversidad conserva una copia segura en este certificado. Muy bien, pues ya lo tenemos instalado en este navegador. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier trámite que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer desde este navegador. ¿Vale? Sería interesante hacer una copia. En otro vídeo enseñaré cómo hacer una copia de seguridad para si necesitamos pasarlo a otro ordenador o si formateamos el ordenador o bueno, lo perdemos de alguna manera. Muy bien, pues espero que os haya sido útil. Si es así, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.